Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Veo cuatro hombres, dos guitarras y un objetivo. ¿Y cómo se llaman? Los sureños. Los sureños. Nosotros trabajamos en los buses. ¿Cantando los cuatro juntos? No, no. Ah, Dios mío, no entra la gente. No, no. A veces sí, a veces subimos los cuatro. ¿Los cuatro juntos a cantar? Hemos subido, sí. ¿Tienen que bajar todo? No, no, pero está bueno porque ya hace años que lo hacemos. Son los cuatro cantantes de Omnibus. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se conocieron? ¿Subiendo y bajando? Sí, sí. ¿Cómo empezaron a unir y transformar eso en un grupo musical? Trabajando en la calle te salen oportunidades de eventos, de fiestas, de cumpleaños en casa de familia. Conocí a Richard cantando. Richard cantaba con pistas. Y charla va, charla viene y dice, vamos a subir juntos. Subimos juntos. De ahí te salen eventos, te salen fiestas, cumpleaños como dúo. Pasó a ser un trío. Agregamos a él, después conseguimos una primera... Bueno, intimidades no queremos. No, no, no. ¿Cómo se fue armando el conjunto de a poco? Ah, el conjunto. ¿Y qué es lo que cantan? Nosotros hacemos folclore melódico. Vamos a interpretar un tema de Paz Martínez. ¡Ay, qué lindo! Paz Martínez es un gran compositor. Es verdad. Claro. Y este, nosotros vamos a hacer Roja Boca. ¿Roja Boca? ¿Es un tema de los nocheros? Es de Paz Martínez, lo interpretan los nocheros. ¿Y dale con los nocheros? Sí, hemos tenido la posibilidad de estar con ellos y... ¿Sí? Sí, gracias a Dios, sí. Si cantaron con los nocheros y van a hacer un tema de los nocheros, no pueden... Errarle. Claro, no pueden errarle. ¡Vamos a escuchar a los sureños! Vamos a ver. Gracias. ¡Ay, qué lindo que toca la guitarra! Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme. Tu cuerpo es como un remolino y no hay conjuro que me salve. Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento, porque sospecho que eres... Altavoces. ...de miel por afuera, de fuego por dentro. Roja Boca, 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 roja, boca, manantial de besos. El público en alto decido. Dulces besos se desboca y al desear el que me mantiene en peso. Roja Boca, me provoca y de pronto siento que me muero. Me parece que esa boca está un paso de decir te quiero. ¡Qué bellota cosa! ¡Qué bell está! ¡Qué bellota! Tan suave, es sencillamente incomparable. ¡Tan suave, es sencillamente incomparable! Et engagements. Roja Boca, me provoca y de pronto siento que me muero. Y por él se pesa boca Está un paso de decir te quiero Está un paso de decir te quiero Está un paso de decir Te quiero Espectacular Y el público los aplaude de pie como estos se merecen Hemos escuchado cuatro voces totalmente diferentes Yo quiero hacerles una devolución rápida Sí, Betty En lo que tiene que ver con la música Para mí la música es arte como la pintura A veces tenés que achicar la paleta de colores Para que la pintura sea buena No es necesario usar tantos colores para una pintura Y en la música pasa lo mismo Y aquí son cuatro colores Y capaz que menos es más El reframe dice eso En otra ocasión Porque acá los cuatro colores fueron hermosísimos Muchas gracias, Betty Gracias de verdad María A mí lo que me gusta de este grupo Es que entraron muy tímidamente Yo no dejé de mirarte a vos ¿Cómo te llamás? Fernando Fernando Me pasa que no te saqué los ojos de encima Desde que entraste Porque entraste como con una sencillez Y te quedaste más atrás de todos Y escuchabas Y siempre como con el mismo semblante Y pensaba, ¿no? Que increíble que una persona tan sencilla Tenga ese valor De subirse al ómnibus todos los días Y hacer esto Porque tiene que haber un amor tremendo Sí, claro En lo que hacen los cuatro Y pensaba en esa cosa opuesta, ¿no? De esa sencillez y esa timidez Y tener el valor para abrirse Y expresarse Y cantar con tanto amor Y compartirlo con todo el mundo Muchas gracias Me parece muy honesto y muy genuino Y de verdad siempre me emociono mucho con historias como estas Muchas gracias Y lo otro que les quería decir Es que siempre soy como la primera en todas las temporadas En dar el pase de oro Y todos los años me digo lo mismo Esperá un poco más Porque vas a tener oportunidad de ver más cosas Es lo que estaba pensando en este momento, María No te sientas presionada Pero tengo como una sensación tan linda Tan linda Y me da tanta alegría que estén acá compartiendo esto con ustedes Que tengo ganas gracias ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Se lo merecen! ¡Muchas felicidades! Gracias, de verdad, Nati Realmente el talento y la humildad se ha llevado esta noche El botón dorado de María Noel María Noel, genial ¡Bien, Mari! ¡Muy bien! ¡La emoción es verdad, no! No podría estar más contenta, de verdad Y si fue muy bien Le tengo toda la fe Muchísimas gracias principalmente a ustedes Muchísimas gracias a toda la familia que vino a compartir con nosotros Y con todos los que están para participar De verdad, muchísimas gracias de corazón Y nos estaremos viendo pronto Por el momento les recuerdo que ustedes cuatro van derechito a la semifinal ¡Felicitaciones! 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 Gracias por ver el video.